Esa me tomo mal. Mira. Mira, toma de salida así caliente. Sí, siempre que venimos a Tlayacapan pasamos a esta panadería. ¿Cuántos bolillos salen de este horneo? Dependiendo de las cantidades que uno quiera. ¿Cuántos panes le caben al horno? Bueno, a ustedes pueden entrar 20 charolas. ¿20? De esas blancas. Y estas hojas le pueden entrar como 24 o 26. Pues está bueno. A mí me gusta el pan de esta panadería. Qué bueno que le guste. Bienvenidos. Gracias. Digo, por allá hay otras, ¿no? Pero siempre pasamos por aquí. Agárralo, Ernesto. Se llama, se le antojó. Agarra uno. Y cuando hornean un pan, cuando meten el pan al horno, ¿es de un solo tipo o de todos? Por ejemplo, si metes conchas, son puras conchas. Si metes ojos de buey, son puros ojos de buey o metes de todo. Sortido. Sortido, sí. Bueno, no sé, es que se usa diferente masa. Tú lo has dicho. Sí, para, cuando empezamos la primera horneada, empezamos a meter lo que es la rosca de manteca y aquella que... Voy a pasar. ¿Cuál es la rosca de manteca? ¿Pasilita o qué? Ah, ya. ¿Cuál es la primera horneada? ¿Te penecita este? Ajá, este es en primera horneada, esta sale en segunda horneada. Agarra. Amantecada, muy bien. Está buena. Sí, es de cada, es que cada pan tiene su temperatura. Claro. Claro.